Como presidenta de Honduras, valoro esta histórica apertura de relaciones con la República Popular China y con su pueblo. Acontecimiento que marcará para siempre este siglo XXI. Como presidenta de Honduras, reconoce una sola China, la que dirige el presidente Xi Jinping, sus avances y el desarrollo de su pueblo, así como su liderazgo mundial, impulsando las iniciativas de la franja y la ruta, el desarrollo global, la civilización global y la iniciativa de seguridad global, que hemos aceptado, consciente de los grandes desafíos para disminuir las asimetrías, combatir el armamentismo, la proliferación de armas nucleares y construir la paz tan necesaria para replantear el rumbo de la humanidad.